...porque mi madre, cuando ha sabido que venía aquí, bueno, está loca ya por todo el barrio lo ha anunciado y mis hermanas... ¿Cómo se llama tu madre? María. Pues María, manda un saludo a María, a tu madre, por favor, para que se lo crea. Claro, le voy a enseñar las fotos y ya me verás, me he hecho fotos con Carmen porque esto es un sueño para mí. Bueno, Curro Saboy, antes conocido como Curro Saboy, como bien ha dicho Carmen Sevilla, el rey del silbido y también, por supuesto, el primer rockero español... ...pero de eso luego hablaremos más tarde, él, bueno, se dio a conocer, por supuesto, por esas bandas sonoras míticas de la muerte tenía un precio... ...el bueno, el feo y el malo con su silbido, que incluso, Curro, en algunos móviles los tienen como tonos. Sí, sí, los chavales me llevan los móviles, yo me oigo y me ha hecho ilusión, la verdad. Y mucha gente me pide que se lo sirve por la calle, para grabárselo y así no se gastan en cargárselo. Porque no le sirve que lo paguen, ¿no? Que lo paguen, para eso te llevas tu dinerito, ¿no? Claro, claro. Pero mira, cuando hablamos con él, para venir al programa, fíjate, le hizo una ilusión divina. Y que fuera con una película, pues, de Manolo Escobar, fíjate. Y porque, ustedes son viejos conocidos, ¿verdad? De Manolo Escobar. Uy, si te digo, de cuando empezó, en la misma casa de discos que yo, y tengo una anécdota muy bonita que contar, bueno, es que muy bonita para él. Muy bonita. Porque resulta que yo tenía que grabar un disco, me llevaron de Canarias, me llamaron, oye, que tienes que grabar tal día. Y entonces voy y me dijeron, no puedes grabar, tienes que esperar dos o tres días, y me dijeron el por qué. Estaba ahí a montones, la fábrica no daba bastos con el porón pompero de Manolo Escobar. Ay, pero un pompero. Que no, y me tuvieron a mí esperando una semana, pero, pero es que increíble, los millones de discos que salían de allí. Y esa es una de las, de las anécdotas que tengo con Manolo. Luego tengo otras que ya iré contando. Y seguramente que, bueno, Curro tiene muchísimas anécdotas en este libro que ha escrito sus memorias, que no podrían tener otro título que Silbidos de Gloria, lógicamente. Sí, sí. En este libro que apareció hace unas semanas, pues cuenta muchísimas cosas, entre otras, hablando que decía Carmen de Manolo Escobar, por ejemplo, que fuiste amigo suyo, pero también fuiste su representante. Bueno, tú no, personalmente, pero si no una agencia que tenías tú de la representación. Yo con mi mujer, ya sabes, toreaba, pues para que no dejara, dejara todo el mundo del arte y tal, pues cogimos dos teatros en Madrid, bueno, los dirigíamos, el Fígaro y el Cómico, y luego también, pues, hacíamos contrataciones, los payasos de televisión, le hicimos la gira a Manolo Escobar. Pero mira, yo me acuerdo cuando empezaba, fíjate, cantando rock and rock, fíjate, y que iba por la academia, y que tenía, pues, mi querido Augusto Alguero, en Madrid, ¿verdad que sí? Sí, en la calle, calle Tetuán. Sí, calle Tetuán, sí, 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 cómo te acuerdas, cómo te acuerdas, sería un niño chiquitito. Sí, bueno, tendría 12 o 14 años. Muy jovencito, muy jovencito. Y allí, pues, cuántas canciones, aquello era un editorial, con su padre, y había un maestro que nos enseñaba las canciones, a Miguel Ríos, a mí, a mucha gente. Bueno, ¿y cómo aprendiste tú a silbar? ¿Verdad? ¿Por qué lo haces? La silguería. Yo, 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 fatal, fatal. Con las mujeres bellas como tú. ¿Qué tengo yo que hacer para silbar? A ver, cuéntame tú con todo esto. Venga. Pues mira, la lengua, hay que pegarla al cielo de la boca. Ah, ¿cómo? Yo silbo así. ¿Cómo, a ver, a ver, eh? Yo no soy, es él. Ah, es como que silbas, y así, parece que... Oye, yo no silba, hoy sí que llorga en la vida. Hoy, por Dios, qué joyas hoy. Pero bueno, mira, creo que alguna vez, fíjate, el público, el público, eh, ha pensado que tú no silbaba. Es verdad. Y que llevaba algo, ya he metido en la boca. Sí, sí, que mucha gente se cree que tengo un aparato. ¿Es verdad o no? Sí, porque, ¿tú has visto cómo yo silbo? Divino. Sí, pero que parece que no silbo. ¿Ves? Y hago... Pero si cambio... Pues ya se ve que silbo yo. Ahí hay más cositas, muy bonito, mi vida. ¿Te sirve otra cosita? Ay, mira, mira. Ahora, mira, no me va a silbar después. Sí. Vamos a ver ahora unas grabaciones preciosas. Tú ya, aquí en Televisión Española, verás que le van a cantar a todo el mundo y tú sirvando, tú sirvando. Claro que sí, vamos a ver. Venga, vamos a verlo, mira qué lindo. Venga, vamos a verlo. ¿Nos haces algo un poco efectista? Bueno, si tú quieres. ¡Venga, vamos a verlo! ¡Venga, vamos a verlo! y porque hay que decir que curro saboy nació en andújar en jaén como bueno muy cerca también de joselito a que tú siempre has admirado no hagan mirado muchísimo prueba de ellos que fue el que me inspiró a ser cantante y bueno pues yo quería ser futbolista o torero pero había que esperar mucho tiempo para hacerse mayor y entonces pues usted por ser cantante y bueno pues me salió la cosa no me salió muy bien que digamos porque me han metido en lo del silbido y a mí me encanta cantar y bueno pues que le vamos a hacer pues además fue curioso porque además digamos que curro saboy empezó a silbar porque no sabía tocar bien la guitarra y de alguna forma eran unos acompañamientos lo que tú te hacía claro no sé mi primo que trabajaba en chicote pues tendría él unos 18 años y él en casa ensayaba un poco la guitarra cuando venía un poco de flamenco y luego después pues le dije mira enséñame un par de acordes que tengo que ganar ese concurso como sea 100 pesetas y el bote de colacao pero también me hacía mucho oye vaya premio vaya premio 100 pesetas y el bote de colacao y un desayuno desayuno también en la cafetería enfrente bueno me hizo mucha ilusión también el desayuno porque mi madre mi madre lo que hacía es que me preparaba el desayuno de mi madre era una barra así y le sacaba el miajón de así y luego le echaba aceite y azúcar y luego le ponía el miajón de nuevo y eso eran los desayunos pues cuando en esos momentos fuiste uno de los primeros artistas que se atrevió con el rock and roll en españa y si bueno fui el pionero del rock and roll fui además el primero que compró una guitarra eléctrica en la calle leganitos pues en la misma calle donde vivía masiel pero ahí con el y